Las investigaciones continúan en el caso Jaque. Las instalaciones de la Red Nacional de Pastores, Torrefuerte, fue allanada por la Fiscalía en busca de más evidencias. Estamos recolectando documentación y que probablemente mucha de esa documentación que estamos recolectando nos va a llevar a vinculación con personas ya sea que están fuera o internas en los centros penales. Este Ministerio Cristiano fue quien supuestamente extendió el carnet de Pastor a Marvin Adalir Ramos Quintanilla, alias El Pihua, quien según el Ministerio Público es quien maneja las finanzas de una de las estructuras de pandillas del país. El obispo Medardo Gómez de la Iglesia Luterana confirmó que El Pihua participó en algunas reuniones de la Red y Paz. Marvin Quintanilla sí fue reconocido en la Red de Pastores como capellán de pastores. El fiscal del caso también confirmó que se ha allanado otra vivienda conocida como La Mansión en las cercanías del Parque Centenario. Prácticamente es el lugar donde tiene la oficina uno de los pastores o de las personas vinculadas que le dieron documentación al Pihua. Para el obispo Gómez, este caso del Pihua debe poner en alerta no solo a las iglesias evangélicas que pueden ser usadas como fachadas por los pandilleros, sino que hizo un llamado a todos los sectores. Es algo que creció tanto, que por eso nosotros de Ipaz proponemos siempre el diálogo como ruta para solución. La Fiscalía asegura que el caso no está cerrado y que hoy por hoy solo se realizaron allanamientos para incautar documentación, pero no se descarta que más adelante puedan haber más capturas relacionadas al caso jaque. Meli Daraniva, Telenoticia 21.